¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estaba, amor, de madrugada? ¿Cuándo busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de la almohada? ¿Tienes la línea de los labios frías? ¿Ofría por algún beso de pescado? ¿Beso que yo no sé quién te daría? ¿Pero que estoy segura de lo andado? ¿Qué terciopelo negro, tía morena? ¿Qué tal el perfil de tus ojos de buen trigo? ¿Qué azul de ver? Oh, mapas te condena Al látigo de miel de mi castigo ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, ay amor Tu bien lo sabes Quedaré Mi amigo Mi amigo Mi amigo Tienes la línea de los labios frías Fría por algún beso de pecado Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy segura te lo han dado Qué tercio pelo negro te amorena El perfil de tus ojos de buen trigo Qué azul de vela, oh mapa te condena Al látigo de miel de mi castigo Y por qué me causaste esta pena Si sabes, si sabes hay amor Tú bien lo sabes Que eres Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Muchísimas gracias